Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal D1Nels En esta ocasión les traigo una petición de... bueno, esta... Les traigo este video de cómo encapsular el 3D en bajo relieve Son unas florecillas muy muy básicas, pero es lo básico para que nosotros mismos vayamos aprendiendo Y poco a poco vayamos dejando las uñas no tan gruesas o no tan gordas, como muchas le dicen Y tengamos un perfecto encapsulado Y pues bueno, aquí les estoy mostrando los materiales que yo voy a estar utilizando Este es el pincel y anteriormente les mostré los acrílicos, que son de las colecciones Fantasy Neos y MC Bueno, vamos a empezar a hacer una capa muy delgada aquí en esta uña Este es un set o unas uñas en tono amarilla Entonces quise hacer así amarillos para la ocasión de esta primavera o verano Que el color amarillo se ve muy bonito, es un amarillo canario Y esta base la vamos a hacer toda del mismo color Desde área de cutícula, cutícula, hacia punta Todo, 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 este... del mismo color, toda la base Claro está en el área de cutícula, como están viendo aquí Presionar muy bien con la punta del pincel y después difuminar Retirar excesos de acrílico que nos pudiéramos pasar a tocar piel Y como pueden ver aquí, una perlita más en punta Difuminándola hacia atrás ligeramente Para formar todo lo que es esta capa de acrílico Aquí les muestro este color amarillo de la colección Spring de Fantasy Neos Esto solamente le vamos a dar un baño así como tipo fileteado No en toda la uña para que no pierda el color amarillo O no se mezclen los dos colores bien Solamente vamos a dar un fileteado con este acrílico Después vamos a pasar a encapsular Recuerden que en la encapsulada no importa que ustedes Estén queriendo poner nomás tres perlitas Que porque es la regla de tres perlas Yo sé que es la regla de tres perlas Pero uno como principiante Al principio pone las perlas que uno piensa que son necesarias Para poder hacer un encapsulado bien Así que ustedes no se mortifiquen por las tres perlas Solamente en encapsular delgado y uniformemente Pues recuerden que yo les estaré subiendo las peticiones Que ustedes me estén dejando Tengo otras peticiones pendientes que tengo que hacer Para seguirles haciendo más videos Y díganme ustedes si les está gustando la calidad de estos videos Como los estoy haciendo ahora Espero que sí Ustedes déjenme saber aquí Ah, y en el video pasado me dijeron que hiciera colaboraciones Con nuestras amigas Reina Neos y con Carolina Aguirre Pero la verdad no sé si ellas quieran hacerle la colaboración Pero si ellas quisieran O sea, yo encantado Son unas personas grandes artistas en las uñas Y pues claro que sí Yo sí las haría con ellas Si ellas quisieran hacerlas conmigo Claro, ¿verdad? Y pues como pueden ver aquí Este es el dedo índice Y también vamos a hacer Vamos a poner nomás una capa súper delgada De color amarillo Porque aquí vamos a hacer la tercera dimensión Tengan en cuenta que cuando vamos a hacer tercera dimensión Tienen que poner una capa súper súper delgadita Puesto que ya tienen el tip Y no la deben de engrosar para nada O sea, tiene que ser súper delgadita Bueno, aquí vamos a empezar la tercera dimensión Les digo que estas son unas florecitas muy muy básicas Aquí como pueden ver Puse la primer perla Y la jalé Con la punta de nuestro pincel Para hacerla como un tipo cono Y aquí ya estamos abriendo Y presionando a 45 Recuerden siempre eso Presionar a 45 Y recuerden Ahora sí Hagan de cuenta Que vamos a hacer unas tortillitas O sea, ahora sí Tienen que estar súper planas Pero Este, con formita O sea, tampoco vamos a hacer Nomás unas bolitas y apachurrarlas Pues no Tenemos que darle la textura Con el mismo pincel La vamos dando Y la formita Aquí ya va a ser el tercer pétalo Pero creo que este No sé si borré el pedacito Sí Entonces hice otros dos Y aparte Aquí les voy a mostrar Cómo vamos a hacer El último pétalo Para que quede la florecita De cinco pétalitos Estas florecitas son muy básicas Pero la verdad Encapsuladas Se ven muy muy bonitas Y este Y da mucha vista al diseño Bueno, aquí Volté la mano Para poder presionar El Pétalo Después de esto Les muestro este color café Que es de la marca Fantasy Neos Es uno para tercera dimensión Y con este Lo vamos a estar dando Luz a los pétalos Solamente manchándolos Muy húmedos O sea Agarra la perlita Muy 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 húmeda Para darle esa textura Y que no se pierdan Al momento de encapsular Los pétalos Esa es solamente Una textura así Súper Súper básica Ahora les muestro El color spring De la colección spring El color amarillo Porque con este Le vamos a dar Algunos destellos A la uña Para que no se vean No se vea muy triste Le vamos a dar Poquita luz No más en algunos Laditos No en toda la uña Así como pueden ver aquí Y después de esto Vamos a empezar a encapsular Para encapsular Agarre una perla mediana Y la puse en área de peralte Asimismo la voy difuminando Hacia punta Suavemente Y después hacia cutícula Y después hacia cutícula También ustedes pueden Pueden hacer Antes de encapsular La tercera dimensión Pueden ustedes Humedecer su base Con el pincel mojadito Con monómero Dale una pasadita Para que Así agarre más El acrílico O para que no deje Burbujas Pues bueno Ya encapsulé Aquí limé y pulí Les muestro La resina Este palillo de cera Que yo hice Esto es solamente Para hacer Para pegar Algunos cristales Aquí vamos a pegar Un número 20 En el puro medio No Un número 8 En el puro medio Y En hilera O en filita Vamos a pegar Algunos cristales En el número 5 Ya esta manera De acomodar Los cristales Me está gustando La verdad Antes Si ustedes se fijan En mis videos Yo los ponía Siempre juntitos Los cristales Y ahora Me está gustando Así como que Dejarlos separaditos Moverlos de lado Para que tengan Más movimiento La uña Pues bueno Solamente esa hilera Vamos a hacer Y aquí en la tercera dimensión Si se fijan No se perdió La textura de los pétalos No se perdieron Los pétalos Aquí en medio De esta florecita Vamos a poner Un cristal número 20 Y A continuación Vamos a poner Algunos En el número 5 Pequeños Para Tampoco tapar El 3D Solamente así Y aquí les muestro El gel de fantasy Neos De Si de fantasy Neos Y cuando estemos Terminado Y a continuación Les enseño El resultado Recuerda Recuerda Si eres nueva Por este canal Te invito Que te suscribas Le des click A la campanita Para que cada vez Que suba videos Te digan mis notificaciones Soy tu amigo Diboneos Y nos vemos Hasta la próxima Recuerda vivir Para soñar Y crear Para inspirar Chayito 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 Chayito